Soy boleta What's up? En esta vuelta estoy con frano Este gran hago Rap, ay Tu se que tu a mi me prefieres Por como lo mueves tu me estas tentando Tengo todo lo que el moreno quiere Cuando tu quieras la gana la matamos Echel, Echel, Echel Reami Con este tumbao mami hoy pa tu casa A ver si me quiere si no me rechaza Es que como tu yo se que esta en mi casa Yo te traje un veloteo en la plaza Con este piquete viaja a Aroliña Puey Si quiere que la chiche me pida Yo me robo a su huacha mientras el juega la play Nosotros somos turros Y ustedes son fuey Con este tumbao mami te doy clase Me puse alta negra y posible que me rechace Ahora que me ve me pide que la abrace Yo le di muy rico me pide que me case Con ese tumbao te llevo pa mi casa Arranco en el baile y termino la plaza Cuando te veo morena yo no se lo que me pasa Por un poco tu amor me tiro de una terraza Hasta salto pa peleta que tu no yo wasa wasa Bueno que no se confunda ahora que no estoy en mi casa Porque soy uruguayo latino de raza Llevando mi bandera pa lo alto flow la NASA Cuantas noches monté video Bailando plena yo fui feliz No me la venga a contar a mi Con el sabor fue que yo nací Cuantas noches monté video Bailando plena pa hacer calor Moviendo mami el ritmo el tambor Hasta papano en todo el sudor Con este tumbao mami hoy pa tu casa A ver si me quieres y no me rechaza Es que como tu yo se que es tan escasa Yo te traje un bailote en la plaza Estos robos con este tumbao Lo mueves de lao Mami tu me dejas loco Contigo me siento coronao Siempre conectao En la habitación la choco En la disco hubiéramos pegado Lo hacemos callao Que nadie se entere tampoco Deja mi vida hacia ningún lado Que nadie lo ha notado Esto que tenemos entre nosotros Como esa rubia a mi me encanta Por eso comenta que le gusta lo que cantan Si esta prendida la monta en la volanta Ah, esta resaltando entre tantas Y es que yo lo muevo pa atrás Pongo la naga a rebotar Mezclando tinto con spray La nota esta en el escar Yo se que a ellos les molesta Que yo ando con el ETA Yo mando una Z Haciendo la suma con la libreta Salgo pa' leer todo el party y la discoteca Ellos siempre llenos de maletes y muñecas ¿Dónde estas tumbao? Me voy pa' tu bau Ábreme la puerta Que afuera estas helao Que nadie se entere escondido Callao' Si tu me despiertas Dice, dice Y lo nuestro esta legal Como marihuana en Uruguay En la noche me pregunta que hay Con el novio esta re mal Así que conmigo quiere escaviar Fumar, escaparse Y bailando pegadito Es donde yo necesito Que me de un besito Con un par de cariñitos Me pongo cariñosito Al oído ya me dice Que soy su bomboncito Mientras la ropa le quito Y le quito la gana Le gusta mi facha La chapa pa' atrás A eso a ella le encanta Las air for one Tan siempre que resaltan Y la nena se va con el que canta Con este tumbao' Mami voy pa' tu casa Pa' ver si me quiere Y si no me rechaza Es que como tu Yo se que es tan escasa Yo te traje un bailoteo en la plaza Y ah ah Ok Es el Es el Es el remix Ey Desde Argentina Por Dubai Brrrprrrr País A